hola qué tal aquí le presento a Kenya y este vídeo es para enseñarles a cómo prepararle la leche a una monita ardilla en este caso como lo es Kenya si ustedes quieren cuidar de un mono ardilla pues tienen que tener en cuenta que tienen que comprarle leche y esa leche tiene que ser similar cereal de arroz y pamper es como si estuvieras tratando a un niño de dos o tres años es también muy importante que le compren polvo este polvo en específico amadeo de citín también que la leche tiene que ser nada más servida 24 horas si la van a preparar y la van a poner en el refrigerador 24 horas después de 24 horas ya saben lo que tienen que hacer y pues yo en lo personal le doy leche cada tres horas y para prepararle la leche se la preparó echándole dos onzas de agua una de leche y una de cereal y y y Gracias por ver el video.